y bien amigos nuestra aventura continúa ya estamos dejando las maravillosas tierras de huasca cundinamarca estamos en la finquita visitando a la familia del campo y nuestra aventura continúa ahora de regreso a tierras lejanas y distantes ya le tenemos nombre a este carro el anterior era el halcón milenario y ahora a esto ya le tengo nombre porque tiene atrás la fotico de la virgen maría o la fotico no sino la calcomaría entonces se llama el bendecido un saludo Y hola amigos Hemos pedido estas mogollas Pero definitivamente creo que no podré comérmelas Pero me las voy a llevar para comérmelas Y ahora a comer café con pan Porque no voy a desperdiciar mis mogollas Que son deliciosas Ahora nos vemos Adiós Y ahora a comer café con pan ¿Cuántas horas ya va a conducir el día de hoy? Desde Bogotá, ¿cuántas horas ya va a conducir el día de hoy? Bueno, este es un regalo muy especial que le he traído esta noche a mi buen amigo Freddy, ven aquí Freddy por favor, ubícate aquí a mi lado, que te trae un regalo muy especial, esto mira. ¡Eve que le ha apretado! ¡Eve que le ha apretado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!